El día que llegó Ileana y cantó un rato conmigo Comenté con un amigo que linda es esa cubana Si yo esta noche o mañana me quedara sin mujer Y la encuentro sin querer a la mitad del camino Ni yo mismo me imagino lo que pueda suceder A mí me dijo Candela cuando llegué esta mañana A mí me dijo Candela cuando llegué esta mañana Que le gustaba a Liliana pero no se lo revela Y yo tengo aunque me duela que decirle mi opinión Cámbiate de dirección aunque el deseo te grita Que esta niña necesita un marido no un bastón No me enamores Candela que los años duros son No me enamores Candela que los años duros son Y no queda en tu armazón un hueso que no te duela Yo sé que el poeta vuela en sus contantes exilios Pero deja esos idilios del amor y su discurso Que aún yo no he pasado el curso de dar primeros auxilios No me imagino un galán Soy hombre de piel curtida Que las cosas en la vida llegan y luego se van Aprendan este refrán porque a los dos les conviene Lo sabe todo el que tiene bien nutrida su alacena Que la esencia cuando buena en pomos grandes no viene Yo me imagino a estos dos cuerpo a cuerpo en un combate Yo me imagino a estos dos cuerpo a cuerpo en un combate Ella le baja que mate y después le dice adiós Ni Cupido tiene voz en este amorío extraño Porque hablando sin engaño y en honor a la verdad El amor no tiene más pero si tiene tamaño Con Candela no me meto porque es un hombre mayor Con Candela no me meto porque es un hombre mayor Y en vez de inspirar mi amor lo que me inspira es respeto Y el principito que quieto con su décima remete Que no juzgue ni interprete que en esta fiesta montuna Yo le fabrico una cuna y lo pongo a chuparte Ya, ya, hay luz En la próxima, en la próxima Oye, esto se calentó, esto se calentó de verdad Yo leologicé Él me mata Lo que sea Y le va a sentir No me mata Y el yo